Este mediodía llegó a Guayaquil David Bisbal. El cantante español tuvo un gran recibimiento por parte de fanáticos y la prensa que lo esperaba en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Bisbal de buen ánimo y algo sorprendido agradeció la bienvenida. Este 3 de febrero brindará un concierto en el Centro de Convenciones de Guayaquil como parte de su tour Sin Mirar Atrás. Muchas gracias. Me siento feliz. Me siento muy feliz, muy contento. Gracias. Gracias. Os quiero mucho. Os espero en la rueda de prensa. Os quiero mucho, ¿vale? Venga, os quiero mucho. Nos vemos en la rueda de prensa. Gracias por el recibimiento. ¡Guau! ¿Qué pasa aquí? Nos vemos en la rueda de prensa. Madre mía, vaya recibimiento. Muchas gracias. 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 Nos vemos en la rueda de prensa. Gracias por el recibimiento. Espectacular. Gracias, Ecuador. ¡Gracias! 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 Gracias.